Arranca ahora, le damos la bienvenida a nuestro entrenador, bienvenido Héctor Tito Esperanza, ¿cómo va? Exclusivo. Buenas tardes, señorita, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a tener una nueva emisión de El Camino Imposible, un juego que me encanta. ¿Cómo va, jefe, el día? Uno por uno. Uno por uno. Bueno, Tito, acá hay varias opciones. Alguno que pasa muy rápido, otro que quiere empujar a la bolsa. Los más pesados. Hay distintas tácticas. Arranca el equipo rojo, jefe, ¿cuánto van a pasar? Seis por equipo, señor. Seis por equipo. A ver qué tal les va. En el equipo verde van a disparar la bolsa. Bruno, Matt y Martín. ¿Y Mica? ¿Qué va a ser Mica también? No, Mica está ahí mirando. Está muy bien. Directora técnica, Mica. Y arranca el equipo rojo a la pasada. Acá lo veo a Cristian, su capitán, lo veo a Nicolás, lo veo a Payo y demás invitados. ¡Arrancamos! ¡Vamos! Esto es... Combate. A ver qué tal les va. Arranca Cristian U. Que amagó para un costado, ya se subió. Y zafó de la primera, zafó de la segunda. Y a ver qué pasa con la tercera. Campana. Campana, 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 jefe. Sí, señor. Bueno. Bien lo de Cristian. Y Micaela resultó golpeada. Vamos a verlo, Cristian. Venga, venga. Ahí zafa de la primera, zafa de la segunda. Zafa de la tercera. Y entonces va directo a la campana, jefe. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Y ahora es el turno de Nicolás Dolores y excusas Okiato. Así lo bautizaron hoy. Bueno, pero estuve con el número de Dolores, ahora estoy bien. ¿Ya se le pasaron? Sí. Ahora cuando haya tres horas que viene, por ahí me vuelvo. Están al revés puestas las coderas. Están al revés las coderas. Ay, ay, ay. Ay, excusas. Excusas. Y eso así. Excusas, jefe. Bien lo ha dicho. Ahí viene y se miran. Y está preparado Bruno, está preparado Matt y está preparado Martín Piti. Esto es Combate. A ver qué tal les va. Ahí Boquiatto y zafó de la primera. Zafó de la segunda, casi cae, pero no cayó. Zafó de la tercera. Campana. Campana. Bueno. Mirá, hizo la parada de Cristiano Ronaldo. Ay, 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 jefe. Aquí lo vemos nuevamente. Una, dos. La del medio casi lo tira. Sí, sí, sí. La movió. La del medio la movió. Y ahí directamente hizo la paradita. Y entonces el equipo rojo tiene dos puntos. Sí, señor. Ay, 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 ay. Y ahora es el turno de Flor Viña. Florencia, Nicolás, en la intimidad, ¿es también de poner excusas por ahí para salir? Un sábado, no, mejor no. No, en la intimidad es un amor. Es un príncipe, en serio. Es un príncipe. Con el loquito. Perfecto. Listo. Me asusté. Bueno. Pero qué bien, te dejó bien parado. Sí. Nunca mejor. A ver qué tal le va. Ese prepara Flor. Esto es... A ver qué tal le va. En la intimidad es un príncipe, dijo. Y zafó de la primera. Y zafó de la segunda. Y a ver qué pasa con la de Piti. También zafó. Campana. Y el equipo rojo de repente parece haber descubierto la fórmula de la felicidad. Tres de tres hizo. Sí, pareciera ser, señor. Miremos la replay. A ver. A ver, a ver. Zafó bien de las dos primeras. Y de la segunda se adelantó. Llegó, hizo campana. Y ahora es el turno de Paula Amoedo. A ver qué tal le va. Tres de tres, Quito. Tres de tres. Es raro esto que está pasando, ¿eh? Tres de tres. Perfectas. Y los que están tirando del verde son tres que tienen fuerza. No es que han puesto uno que tiene una babita, ¿no? Son tres buenos. A ver. Las muertas son pesadas, ¿eh? Claro. Están bastante pesadas. Esto es combate. Hashtag en combate. Y ahí lo mira Paula. Que sí, que no. Zafó de la primera. Sí, ahora zafó de la segunda. Y viene la tercera. Parece que zafó también. ¿Qué habrá pasado? Se escuchó un no. Vamos a tener que ver la replay. Se escuchó un no. A ver, jefe. A ver, miremoslo detenidamente. ¿Qué pasó? Aguanta, la primera reviene. Sí, ahora zafó de la segunda. ¿Qué pasa acá en la tercera? La zafa. Ahí, ahí. Colchoneta. Eso saltó directo y no llegó. Para, ¿qué saltó ahí? Tenía más cerca ahí. Entonces, de cuatro, hizo tres el equipo rojo. Así es, señor. Bueno, se defina. Hay que bañarse. No llegó, no llegó. No llegó. A ver, Nacho, por favor. Nacho también lo jugó. A ver las letras de Nacho. Sí llega, mirá. A ver, Nacho. Ah, también. La cámara. No es teatro esto, chicos. Ah, tiene también las letras. ¿Qué pasa? ¿Les cortaron el agua en la casa de los Nayar? ¿Qué pasa? Ahí no llegás. La L no la vi. En realidad, sí. Las horas no llegó. La L no la vi. ¿Pero qué pasa? ¿Les cortaron el agua, muchachos? No, la luz, señor. Se bañan a oscuras. Agua y jabón. ¿Por qué no se han bañado? ¿Alguna buena predispuesta acá? ¿Alguna buena predispuesta? Arroba, brillan los... Todo es oportunidad. A ver. A ver, porque esto es hermoso. Arroba, brillan los Nayar. Arroba, brillan los Nayar. Dice, en combate, están los mellizos más dulces y lindos del mundo. De limpios no brillan. Posdata, Firita y Tiago los rebanco. Vamos, rojitos. Ah, por ahí están hablando de Tiago y de mí. ¿Qué parecido? No, puede ser. No dice gemelos, dice mellizos. La edad casi que tenemos la misma. Yo tengo que hacer un tatuaje para identificarlo. Puede ser. ¿Tatuaje o la mugre? Bueno, ¿tienen pensado bañarse? Por lo menos antes de la final de la Copa América. Hoy o mañana no, pero después... Perfecto. Ahora los mangueríamos todos. Pero imagínate una chica sale y dice, che, para vos, yo te vi en la tele. Esa letra la tenías ayer. Arranca el camino imposible a ver qué tal le va. Esto es... Copapa. Y ahí lo mira Bruno y zafó de la primera. Y ahí viene la segunda con Matt, que sí, que no, y zafó también. Y ahora zafaron de la tercera y Campana. Ah, bueno, eh. Terrible hoy lo que está pasando en este juego. Míralo. A ver, jefe. Porque hasta Paula, que no logró el punto, había esquivado las tres, Tito. Sí, había pasado. Lo que pasa es que se quedó corta. Llegó Eixo Campana. Y punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Y es el último rojo, Paio. A ver qué tal. Paio, lo único que te falta es venir a mi casa a arreglar la canilla. Porque hoy conectaste los números, la acrobacia, todo. Hay que hacer un poquito de todo. Hay que hacer un poquito de todo. Bueno, perfecto. Trabajé electricista un verano. Mirá. Bueno, arreglales el agua, al hornallar, que no se puede empanear. ¿Él tiene una letra? No, él tiene el tatuaje muy listo. Esto es... Y también juegan otros frentes. Y Zafod, la primera. Y ahí viene la bolsa de Matt. A ver qué sucede. Zafod de una, Zafod de otra. Campana. Y efectividad casi total del equipo rojo. Así parece, señor. Vamos a ver la replay de este punto. A ver, jefe. Pasaron todos. Paula, no valió su punto porque pisó la colchoneta. No entiendo por qué está yendo el azul más cerca, pero la pisó. ¿Cuántos puntos hizo el rojo, jefe? 5 de 6, señor. 5 de 6. Arrancaron bien. Y ahora tendrá que pasar el equipo verde. Vamos a ver qué tal les va. Van a tirar la bolsa. Nicolás Occhiato. Payo. Y Cristian. El tercero es Cristian. Bueno, arranca el señor Nayar Nacho, que tiene todavía la letra A en su espalda. Arrancamos. Hashtag en combate, hashtag en combate. Y si vos querés ganarte 5 mil pesos que se van este viernes, rojo o verde al 20.90, rojo o verde, vas a recibir fotos de sesiones de fotos exclusivas, videos, información que nadie sabe. Rojo y verde al 20.90 a las 24 horas del día y podés ganarte 5 mil pesos que se van este viernes. Ahí se prepara la bolsa. Están ajustándola porque, claro, le han dado bastante abuso. Y si vos querés saber quién gana el baile, bueno, el baile será cuando? Mañana? Pasado? Sí. Bueno, la acrobacia que hubo en el día de hoy. Claro. Estuvo elementos de la bolsa. Muy bien, muy bien. Bueno, podés decidir quién la gana. Tenés que enviar bot espacio A. Si creés que merece ganar a la rojo. Bot espacio B. Si creés que merece ganar al equipo verde. Todo esto. Al 22.11 y tu bote te puede hacer ganar 5 mil pesos. Muy bien. Están todavía pegando la bolsa. Ahí están. Se vienen los Nayar. Y para mí, el que hoy no ha venido. ¿Quién? Y el hombre está ahí. Un espectador de lujo que tenemos. Que claro. También la llaman. ¿Qué le pasa? Consiguió un canje de un bar de acá de Palermo. Lo estábamos esperando acá para este juego. Está muy cansado, señor. Muy cansado, señor. Yo también, pero hay que malaborear eso. Está cansado, está cansado. ¿Está mal de estómago? ¿Por el frío habrá sido? Hay que tener cuidado. A ver, mire, a ver qué dice nuestro público. A ver qué comentan. Arroba. Es uno de ellos. Arroba el gato combate. Tito es mi amigo. Aquí la prueba. Se anda sacando selfie, no entiendo. Es un pavo. Pero no, no. ¿Es un pavo o no? Sí, estoy contento. ¿Sos vos, tinto? ¿O es un imitador? No, soy yo. ¿No es un jugador de fútbol chileno, la cara? ¿Cómo puede ser? ¿Tiene un aire un jugador chileno? Roja. Pero no, o sos vos. Sí. ¡Lo pregunto! Lo pregunto. Habría que ver si la foto es más grande. Si ven los brazos, te digo. No, 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 no. Bueno, está contento. Sí, se me ve muy contento. ¿Tú sos vos, tinto ese? Sí, soy yo. Bueno, ¿qué le va a hacer? Suerte en la final. Arranca el equipo verde a ver qué tal le va. A ver, a ver, a ver. Esto es combate. Y ahí va Nacho, que se mira con Nicolás. Zafó de la primera. Y sigue en camino. Pero de la segunda no zafa. Ahí va el agua. Y ahora el equipo verde tiene que hacer todas las campanas. Perfecto, tienen que ser las pasadas. Ay, 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 ay. Se le complicó de entrada. Se le complicó. Ahí en la primera quedó. Hizo equilibrio para no caer. Volvió. Pero ahí ya no tuvo más oportunidad. Y ahora es el turno de Super Matt. A ver qué tal le va. Esto es va. Ahí se prepara Matt. A ver qué tal le va. Se mira. Zafa de la primera. La logró neutralizar. Segunda y tercera. Que lo tiran afuera. Y entonces. Vamos a ver la replay. ¿Qué le parece, señor? Veámosla. Para disimar cualquier duda. Miren. A ver, veámosla. Veámosla. Las dos bolsas van juntas. Matt cae en un costado. Y entonces, jefe. El punto no es válido. Por lo tanto, el juego es para el equipo rojo. Juego para el cine. Coreografía. 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 Del equipo rojo de Banda y Pesteja. Baila y gato. Mira, de ahí. Una vez en bailando. Con mi niña. Celebre el equipo rojo que arrancó bien la semana. Hay que ver cómo continúa. Virginia, por favor, se puede acercar.